Estoy anonadado. A ver, ¿con qué se ha quedado usted anonadado? Solamente alucinado. ¿Con qué? Con el sectarismo de mi compañero de mesa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Señor Calvo, ¿se refiere a usted? No, un momento, un momento, déjame, déjame explicarme, déjame explicarme, déjame explicarme. Si le va a dejar explicarse, explíquese. Ah, vale, vale. Bien. Que compare, que tenga la osadía, ¿eh?, de comparar a Isabel Díaz Ayuso, una demócrata donde las haya, ¿eh?, con el sátrapa Sánchez, un mentiroso compulsivo, un totalitario, un guerra civilista, un traidor a España que gobierna con comunistas, terroristas y criminales golpistas, me parece inaceptable. Me parece absolutamente, absolutamente abyecto e inaceptable. Dicho esto, dicho esto, entrando en el tema que nos ocupa, porque esto no podía dejarlo pasar. Miren ustedes, don Miguel de Unamuno, uno de los grandes intelectuales de la España del siglo XX, padre de la República, diría, al llegar el Frente Popular al poder, después del golpe de Estado que dio en febrero del 36, que Madrid había caído en manos de uno, el gobierno de Madrid había caído en manos de unos pistoleros. El otro día, decía, decía Abascal, que parece, que el gobierno de España decía, parece una fiesta de forajidos, bandidos, incompetentes y traidores. Bueno, yo lo único, por tanto, todo lo que estás contando, es no solamente lo esperable de una banda de forajidos, incompetentes y traidores, es que, sin embargo, lo hacen con total impunidad. Y aquí lo que me pregunto...